Y tú Raúl Martínez, ¿está bien? No es lo mismo, no sé si tienes un BW o tienes un Mazda, pero primero pregunta antes de estar criticando. Las deficiencias en la tarjeta Citibus no fueron el único tema contra el que arremetió Despacio Xcabello, también arremetió contra los empresarios al poner en la mesa el salario de los trabajadores. Lo que mejor podrían hacer es comprar las tarjetas de Citibus que sí funcionan, se les otorguen a sus trabajadores y afiliados, porque según el dato que tengo, son los peores pagados en el Estado, fueron las palabras del diputado. Es lo que dice Sergio de Despacio Xcabello, por cierto, quien ha estado avalando todos los abusos que en los últimos años se han cometido en el transporte público, como es el aumento a las tarifas, como es además la falta de mejoras, porque se les firmó este cheque en blanco en el cual no necesitan hacer prácticamente nada para subir las tarifas del transporte público, más que solicitarlo. Y de acuerdo al nivel inflacionario, pues acceder a este aumento, ¿no? Y ninguno de los diputados de esta actual legislatura ha decidido presentar una iniciativa para contrarrestar o para contravenir esta situación, insisto, este cheque en blanco que se les entregó a los concesionarios del transporte público. En fin, para atender y dar el derecho a escuchar la voz de respuesta, yo le agradezco mucho a Alejandro Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en San Luis Potosí, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Erika? María, buenos días. Muy buenos días. Oye, ahí de entrada, pues era más bien la invitación, bájate de la moto y súbete al transporte público, porque ahí le falló un tantito el dato al diputado. Sin embargo, porque tú viajas en motocicleta, es tu principal o tu medio de transporte favorito, y bueno, pues el exhorto que ahí hacía Sergio de Spasius a que vayan a conocer la problemática. Yo te preguntaría, ¿qué representa para ustedes como iniciativa privada? Porque esperaríamos, diputados locales, que lejos de lanzar esa serie de señalamientos ahí en la tribuna, se sentaran a dialogar con ustedes y tan preocupados están, ¿no? Es decir, del lado de los legisladores, porque ustedes como empresarios no tienen ninguna, digamos, responsabilidad gubernamental. En el caso de los diputados sí tienen una responsabilidad de representación popular. Esperaríamos que, lejos de lanzar estos vituperios, se sentaran, convocaran a una mesa de diálogo, de trabajo, que pudieran estar trabajando de manera conjunta para buscar las mejores soluciones para San Luis Potosí. ¿Qué te parece en esta serie de comentarios, y te preguntaría ya, digamos, ya estando encaminados, ¿ha habido reuniones de trabajo en las que hayan convocado, particularmente Sergio de Spasius, para abordar estos temas? Así es, Erika, pues mira, definitivamente no. Nunca yo he cruzado una palabra con mi señor. Lo conozco por todo lo que hace, por los videos que salen, que han salido alcoholizados, que lo entrevistan, ¿no? Pero definitivamente nunca hemos tenido una reunión con él, nunca ha habido un acercamiento. Definitivamente son críticas que hace sin sustento. Y bueno, pues nosotros como organismos empresariales, especialmente ahorita Canasintra, que fueron a quienes agredió a mi presidente Raúl Martínez y a tu servidor, la Comisión Nacional de Comercio, pues definitivamente son temas que, bueno, los tomamos de quien viene, ¿no? Desgraciadamente es una persona que, pues, a leguas y a toda vista, pues, busca reflectores. Ya es una persona que va de salida. Entonces, pues nos tiene, la verdad, sin preocupación sus críticas. Que, desgraciadamente, pues son, como lo bien lo mencioné en ese capítulo, son sin sustento. Y definitivamente nosotros no tenemos nada que ver con sus problemas, a lo mejor que tienen personales. Fíjate que me llama la atención una situación porque es presidente de la Comisión del Transporte en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Y de pronto parece que el reto lo hace de manera muy simplona, pero pensando en que hoy la mayor parte de los ciudadanos en San Luis Potosí hacen el esfuerzo por tener un vehículo privado ante las deficiencias del transporte público, pero además ante el costo que representa un viaje en transporte público en San Luis Potosí. Es decir, sacando las cuentas, a los potosinos les sale mucho más barato conseguirse un cochecito de estos americanos o de un modelo muy pasado para poder moverse de un punto a otro de la ciudad, poder ir a su trabajo, poder llevar a los niños a la escuela, que estar pagando lo que cuesta el transporte público en San Luis Potosí. Ya ni hablar del tema de la calidad. Pero me preocupa mucho que el diputado presidente de la Comisión del Transporte, en vez de estar reconociendo estos grandes retos para San Luis Potosí, porque tenemos vialidades colapsadas precisamente por eso, porque tenemos un crecimiento en los vehículos muy importante, porque el transporte público no sirve, porque no tenemos las vialidades necesarias, etc. Y lejos de estar atendiendo esta problemática, pues se enoja y lanza estos vituperios en contra de la iniciativa privada. ¿Lo consideras como un tratar de evadir la responsabilidad? Es decir, ¿te parece que de pronto estos comentarios son por salir del problema, por generar polémica por parte del diputado, pero desatender a la responsabilidad que tiene? Pues definitivamente son puntadas del legislador, son puntadas alocadas que, te vuelvo a repetir, digo, nos tienen sin preocupación a los organismos empresariales, pero definitivamente, bueno, el tema del vehículo que traiga cualquier empresario, cualquier persona, pues son temas personales, digo, detrás de la compra de un vehículo hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, pues, cualquier persona, y muchas veces lo sacas hasta crédito, y yo creo que no tienen por qué estarlo criticando. ¿Por qué sino privado, no?, a diferencia de los vehículos que traen nuestros diputados. Ahora, sí, exactamente, son vehículos que nosotros los compramos con nuestro propio dinero, son vehículos que uno hace el esfuerzo, que para eso trabaja, y pagamos nuestra propia gasolina, pagamos nuestras propias reparaciones, no traemos chofer, pagamos nuestro propio celular, definitivamente son muchos temas y hay mucha diferencia entre lo que él gana como diputado, que al final de cuentas es dinero que está recibiendo de nuestros impuestos, es dinero que nosotros lo estamos pagando, y no tiene por qué estar criticando. Pero bueno, yo siempre lo he mencionado y siempre lo he dicho con este tipo de críticas, yo cuando él habla de que nosotros pagamos mal a nuestros trabajadores, pues bueno, definitivamente siempre lo hemos dicho, nosotros pagamos, pues, realmente de acuerdo a cómo están los sueldos, o sea, como están siempre, estamos siempre pagando mucho más de un salario mínimo. El problema de México es el poder adquisitivo, que desgraciadamente en los últimos años ha caído, pero lo hacemos, pues, definitivamente desde nuestras empresas, y es, hay que aclararlo, Erika, desde nuestro bolsillo, es muy diferente pagarle a un empleado, o pagarle a un chofer, o pagarle a un asesor, un dinero ajeno, que con el dinero propio. Ahora, Alejandro, preguntarte si estas declaraciones, este ánimo de confrontación que tiene el diputado Sergio Despaciu, lo perciben como que habla a modo desde la dirigencia partidista, es decir, con la voz de su partido, o lo toman de manera, pues, que son declaraciones personales de él. No, mira, definitivamente sí tiene que ver el partido, sí sabemos que ya se deslindó el día de ayer, ayer mismo se deslindó de su legislador, pero bueno, eso no lo excluye o no lo excime de la responsabilidad. Por eso yo siempre lo he dicho, los partidos políticos tienen que cuidar mucho sus perfiles, tienen que cuidar a qué personas ponen precisamente para no andar pasando penurias y para no andar pidiendo disculpas. Yo creo que ellos tienen una gran oportunidad ahorita que vienen nuevas elecciones, pues, de cuidar, que no pongan a gente, pues, trastornada, locos, como desgraciadamente lo es este diputado. Nosotros lo vemos, se ve linda, pero definitivamente no se disculpa. Entonces yo creo que es una cosa muy diferente que el partido político, pues, en este caso el PRD, pues, debe estar pensando. Definitivamente no está bien que pongan este tipo de representantes, que se supone que son representantes de la sociedad, pero bueno, muchas veces lo ponen a modo, lo ponen a conveniencia, y ahorita lo que ha pasado desgraciadamente últimamente en el PRD, que en lugar de poner funcionarios ponen empleados, y ellos hablan y dicen lo que muchas veces gente más arriba quiere que diga. Ahora, dime una cosa, Alejandro Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí, porque de lo que hay que cuestionarle al Poder Legislativo, podríamos pasarnos programas y programas enteros hablando. Es decir, ya hablábamos de la omisión en el trabajo como parte de la Comisión del Transporte, pero también habría mucho que observar en esto que decías. A final de cuentas, ellos lo que están moviendo es el dinero de los ciudadanos. A diferencia de lo que sucede en la iniciativa privada, donde el dinero que se mueve es el de la empresa, acá sí hay movimiento del dinero de todos los ciudadanos, de todos los potosinos. Lo que ellos están administrando es el dinero que a usted y a mí nos ha costado trabajo aportar como parte del cumplimiento de nuestras responsabilidades. Hay esta serie de escándalos de cómo lo están manejando. Alejandro Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de San Luis Potosí, de cómo lo van soltando de manera despreocupada, de cómo hay comprobaciones falsas, de cómo hubo esta bolsa extraordinaria de los 80 millones de pesos en el presupuesto del 2017, que se supone que iban para infraestructura de los municipios y que a final de cuentas nadie sabe dónde quedaron. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a este tipo de temas? ¿Se van a sumar a las denuncias que se han presentado en contra del llamado Mochesgate? ¿Van a pedir que estos temas se investiguen? ¿Cuál va a ser el papel de la iniciativa privada con estos temas en donde el dinero de los ciudadanos desaparece misteriosamente? Así es, Erika, ya lo hemos hecho, ya lo hemos comentado. Por ahí nos tomamos a una iniciativa donde definitivamente queremos que desaparezcan toda la forma de manejo de dinero por parte de los legisladores. No es su función. La función principal de ellos es legislar, buscar leyes, cambiar leyes, mejorar leyes para el bienestar de los potosinos, para el bienestar de los ciudadanos. Y no andar gestionando recursos para las carreteras que sabemos perfectamente que no es su función. No es tampoco la función de andar regalando dinero porque no son las armas de la caridad. Yo creo que definitivamente ellos lo que tienen que hacer y por lo cual les pagamos, pues definitivamente es ponerse a legislar y ponerse a sacar el montón de iniciativas que desgraciadamente están rezagadas, el montón de iniciativas que muchas veces ni siquiera las leen, ni siquiera las toman en cuenta y muchas veces son buenas y desgraciadamente no las toman en cuenta. Entonces, nosotros como organismos empresarios siempre lo hemos dicho, defenderemos siempre el dinero que es de todo. No lo hacemos de manera de defender lo que hace, lo que aporta el empresariado potosino hacia el Estado para que al final de cuentas se va en este tipo de gestiones, de gestorías que hacen ellos. Nosotros lo hacemos también igualmente porque todo el mundo al final de cuentas pagamos impuestos, el trabajador paga impuestos, tú pagas impuestos, yo pago impuestos, todo el mundo pagamos impuestos y no es justo que 80 millones, que yo creo que son los que se van a conocer, pero son muchos más lo que desgraciadamente se gastan y que sabemos perfectamente que en este tipo de gestión pues es una ventana muy grande a la corrupción porque ellos consiguen facturas, se ponen de acuerdo con presidentes municipales para hacer como que hacen carreteras o como que pavimentan lugares y definitivamente se roban el dinero, entonces no es justo y eso lo tenemos que decir muy claramente. Yo creo que ya basta, ya México no puede más estar sosteniendo este tipo de personas y creo que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y crear leyes para que nosotros estemos bien como ciudadanos, no que estén gastando el dinero agente. Claro. Ahora, bueno, pues la iniciativa privada celebró el nombramiento y la integración de las fiscalías especiales, particularmente de la Fiscalía Anticorrupción, ojalá y en este tipo de casos pues nos empiecen a dar resultados y que veamos que en San Luis Potosí no impere la impunidad ante este tipo de situaciones. Alejandro Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, muchas gracias por platicar con nosotros, por responder a estos señalamientos y finalmente te preguntaría, en asuntos fundamentales para este fin de semana, para los potosinos, para llevar una armonía y una tranquilidad a los hogares potosinos, ¿qué canción quieres escuchar esta mañana, Alejandro Pérez? ¿Mi gran noche de Rafael o como la flor de Selena? Yo creo que me voy como la flor. Muy bien. Excelente, Alejandro Pérez, muchas gracias, muy buen día. Me da gusto saludándose Erika, María, que tenga un buen día y saludos a todos. Igualmente, muy buenos días, Alejandro.